Hola y que onda saca amigos, bienvenidos a David Juega y aquí estamos en el videojuego Asphalt 8 en Android Muchísimas gracias por estar en mi canal y en este video les quiero contarles que llegó otro evento de festival que llegó hace horas Que participa en la gran copa de un coche francés, el rey francés, el Visioning 789, como puedes ver Pero es un gran coche de carrera, es un bastante bonito, pero es que pareciera un coche de Le Mans No, es un coche bastante buena, re chula y tipo de Le Mans Los colores que tiene en este coche es el color blanco y color beige, el negro, el verde y color beige El verde más oscuro y negro, el color celeste, el color azul oscuro con color beige, el color gris con color beige y el rojo Son colores bastante re bonitos Este coche puede ganar recompensas de premium o de totalmente gratis Totalmente gratis tiene que esperar hasta una semana y completar todas las misiones y alcanzar al nivel 15 Nivel 8, un BXL Bailey Blade GT1 Ahí puedes recuperarlo si no tienes todos los planos hace dos años Nivel 14, un Ferrari SF90 Straddle Nivel 20, McLaren Speedtail El coche más largo del mundo Y en el último nivel, 25, el Trio Nemesis Sabías que las rarezas de las cartas de piezas son rarezas de cada clase Los comunes son de clase D Los poco comunes de clase C Los raros de clase B Los ultra raros de clase A Y los legendarios de clase S Tenemos misiones muy fáciles del día 1 Primero, destrozar 120 obstáculos Realizar dos carreras perfectas en una carrera 17 veces Completar 13 carreras sin accidentes Y dos giros en tono en el lanza del guante Recompensas de categoría desbloqueadas Lo que vamos a completar estas misiones es destrozar 120 obstáculos Y completar 13 carreras sin accidentes Destrozar obstáculos tiene que jugar en una carrera de multijugador O de historia O de lanza del guante O de motoblitz Pero el motoblitz es bastante difícil De destrozar obstáculos Una mejor pista para destrozar muchos obstáculos es el Barcelona Aquí vamos ¡Aquí vamos! ¡3! ¡2! ¡1! ¡GO! ¡4! ¡4! ¡4! ¡5! 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 ¡5 Gracias. Gracias. Hahahaha. Yeah. 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 It's so good for me. Three. Two. One. One. Go. One. 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 Black. Uh rib. One. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si te ha interesado el video, ponlo en los comentarios. Y así que nos vemos en el próximo video. Bye, bye.